A nueve días de la detención del bronco, Jaime Rodríguez, por el caso de las broncofirmas, el gobernador Samuel García afirma que hay evidencia suficiente para dejarlo mucho más tiempo en el penal. En entrevista con El Norte, sostiene que han encontrado saqueos hasta con la compra de pruebas COVID y en áreas sensibles, como el DIF, de donde se desviaron recursos para la campaña de la suegra del exmandatario. Este séquito, que es sin duda delincuencia organizada, porque eran más de tres puestos de acuerdo en cómo robar. En salud, por ejemplo, los últimos dos años, alegando pandemia, fue un festín descarado. Solamente en pruebas COVID hemos encontrado proveedores que pagaran, que, perdón, licitaron con precios 20 veces más del mercado. Y Secretaría de Salud los compró y licitó de manera directa, alegando emergencia. Entonces, imagínense en una pandemia mundial que se llevó tantas vidas de neoloneses, Secretaría de Salud lucrando, vendiendo pruebas 20 veces más caras. El gobernador afirmó que con el cómulo de carpetas de investigación que su gobierno presentará a las Fiscalías General, anticorrupción y de delitos electorales, el bronco tendría que pasar largo tiempo detenido en prisión preventiva de oficio y esperar los juicios correspondientes que podrían durar años. Obviamente los juicios penales tardan y tienen varias instancias. Pero, por poner un ejemplo, el que hayan encontrado dinero en efectivo es delito grave, prisión preventiva justificada, oficiosa. Esa será otra carpeta que lo va a dejar adentro otro tiempo. El haber encontrado una magnum, creo que es 373, que es un arma prohibida, que el Ejército no da permisos, es otra carpeta de prisión preventiva oficiosa. Lo de Covía, que fue haber requisado sin tener facultades y haberle hecho un daño al erario ya particulares por 170 millones, es otra prisión preventiva. Entonces, no quiero especular cuánto tiempo, pero yo sí veo muy complejo que salga pronto porque viene un montón de carpetas y son muy sólidas. Según el gobernador, la persecución contra el exgobernador no es un acto de revancha política tras la serie de enfrentamientos que tuvieron, sino que aspira a lograr recuperar una parte del dinero desviado a campañas electorales o por medio de empresas factureras. No quiero llegar a ese punto de rayar en el circo de Operación Tornado. No, más bien es que todo el gobierno del Estado coadyuve con las fiscalías para que haya muchos castigos y recuperar el recurso. Pero vienen otras carpetas, por ejemplo, el de los favoritos que licitaron entre TCN, su hermano y la esposa, 4 mil 100 millones o 4 mil 200 y estimamos que hubo bastante sobrecosto. Entonces, ahí lo que tenemos que lograr es que ese favorito repare el daño El gobernador dijo que las denuncias se seguirán presentando incluyendo a proveedores y exsecretarios.